Nuestra agenda de hoy día es infecciones de piel y partes blandas, infecciones respiratorias altas, infecciones urinarias y diarrea aguda con un manejo fácil que se debe hacer y que lo hacemos diariamente. Entonces vamos a ver infecciones de piel y partes blandas y lo que vamos a ver principalmente son las infecciones superficiales donde está el impético, la erisipela, la lectima, la celulitis, el intertrigo, la foliculitis, forún, cruy y absceso. Siendo las más complicadas, algunas por mordeduras de animales, los diabéticos, posquirúrgicas, las pulsas de presión, las resistentes a los antibióticos, las profundas, las difusas, las que tienen arteriopatías, inmunopresión, hepatopatías, falla renal, gente que usa drogas endovenosas, etcétera. Todas estas deberían ser derivadas al hospital. Entonces comenzamos viendo a un paciente, María de 35 años de edad, después de un consultorio, refiriendo que hace tres días estaba en el campo y sintió que algo le picó en la pierna. Por esta razón se rascó y no le tomó mayor importancia al evento. Dos días antes del ingreso, amaneció con una zona eritematosa en la zona de la picadura, con leve escosor, tomando un antihistamínico. Ayer nota que aumenta el tamaño de esta lesión y siente caliente y dolor en dicha región. ¿Cuáles de las siguientes medidas seguiría usted? ¿No? Que es lo más práctico y lo más común que vemos, que alguien viene, que algo le picó, se rascó y está caliente. No nos dice más nada. Puede ser que haga fiebre, puede ser que no haga fiebre. Entonces la idea es, iniciamos terapia antibiótica endovenosa con pancomicina. Observamos si el paciente tiene fiebre, le doy antibióticos o no. Le indico reposo y elevación de la pierna a 30 grados sentidos, 30 grados, perdón, e inicio antibióticos como diclox o clinda. Indico exámenes de laboratorio como un hemograma para determinar la presencia de un cuadro infeccioso. Y espero el resultado del hemocultivo. Por lo tanto, son medidas que vamos a ver. Algunas como la primera, pancomicina nunca se da de entrada. No tenemos zonas con marza como lo hay en Estados Unidos, zonas con bastante resistencia. Si hay fiebre, inicio antibiótico realmente. Si no hay fiebre, también lo voy a iniciar. Así que no es la alternativa. Lo que debe indicar es que repose, elevación de la pierna a 30 grados e inicio de terapia antibiótico. Como voy a darle bioral, le puedo dar dicloxacilina o clindamicina inicialmente. Tenemos también que hay otras alternativas. El hemograma puede salir normal, así que no nos va a ayudar mucho. El hemocultivo, como menos ahora, va a demorar. Por lo tanto, hay que esperar. Por lo tanto, siempre que tengamos signos inflamatorios luego de un trauma, de rascarse, de alguna picadura o mordedura, pues ya vamos a pensar en celulitis, lo cual vamos a empezar a ver. Y vamos a revisar, pues, este tipo de infecciones. Recordemos que en la piel, la parte superficial, esa es la base de los folículos, hasta el epidermis. Luego viene la dermis, el tejido celar subcutáneo, la fascia profunda, el músculo y el hueso. En los pelitos, por decirlo así, la foliculitis, en los folículos pilosos, el impético, en la parte del epidermis. La disipela, la celulitis, tanto epidemis como tejido celar subcutáneo. La fascia profunda, media la fascia necrotizante. Y el compromiso muscular es la miocitis. Y así tengo un compromiso óseo y ya se nos vale el de pie tejidos blandos y ya es una astromiolitis. Entonces, la celulitis es una infección localizada en la parte del dermis, hipodermis y tejidos, planos superficiales de la fascia. El causante más frecuente es el estococo betemolítico, que es el grupo A, piógeno es el más frecuente. En la Galacti, en ancianos y en deprimidos, también puede ser por estafilococo, clostridium y algunas exposiciones accidentales, donde es la mordedura humana y mordedura de animales. Recordemos que actualmente tenemos muchas personas que son agredidas y que van a morder a los agresores, y por lo tanto nos pueden traer este tipo de infecciones. Factor predisponente, el infedema, puerta de entrada, tiñapelis, úlceras, intertrigo, insuficiencia venosa, edema y sobrepeso. Entonces, si ven en la foto del lado derecho, pueden ver que este paciente tiene tiña, tiene un honguito, y el honguito lo que va a hacer es romper la piel. Entonces, al romper la piel de esta zona, la bacteria puede ingresar y hacer la celulitis en la pierna. En la figura de abajo vemos que este paciente tiene insuficiencia vascular, tiene heridas ahí de fondo, y la zona alrededor está rojita. Recalcamos lo de la tiña entre los dedos, que sería pues un pie atleta, porque mucha gente busca el hongo en la uña. No tiene nada que ver el hongo en la uña con esto. Es el honguito que está entre los dedos, que me va a romper la piel y por ahí puede meterse las bacterias. Entonces, ¿qué preguntamos al paciente con celulitis? Por ejemplo, en la pierna decimos, si se ha golpeado, va a venir gente que juega fulbito, se golpeó, gente que se cayó, gente que la golpearon, si hay hongos en los pies, si ha tenido alguna herida, si ha presentado alguna úlcera, si usa drogas endominosas, que por suerte en nuestro caso es bastante bajo. Si se han sometido a una cirugía coronaria, ya que van a sacar algunas venas y esa zona se va a ser propensa a hacer celulitis, si han hecho una mastectomía y se ha sometido a una liposucción. Entonces, todas estas son preguntas que hay que hacer de acuerdo a la zona de la celulitis para determinar quién puede ser el agente causal. Lo más frecuente es un trauma en la piel, o lesión subyacente como una úlcera, o fisuras en el pie, las mordeduras de animales, mordeduras de humanos. En agua dulce tenemos otra bacteria que se llama heromonas hidrófila, y vamos a hablar de una que se llama Biblio vulnificus, que me da una celulitis con ampollas en el cuerpo. Es una foto que vamos a ver una celulitis por mordedura de gato, que es por pastorela multósida. Tengo otra celulitis acá, un paciente que es por estococobeta hemolítico, en un paciente previamente edematoso, ya que el edema también predispone a la celulitis. Ahí dijimos el Biblio vulnificus, me da bulas hemorrágicas, y me va a dar también esto en pacientes cirróticos, pos ingesta de ostras, o pacientes que tengan hemocromatosis o paracemia. Y la celulitis por Echerichia coli, lo vamos a ver nosotros, siempre y cuando tenga un paciente con algún tipo de inmunodepresión. Y también puede haber una bacteriña por pseudomonas en pacientes neutropélicos. Entonces, son pacientes llamadas especiales, que lo vamos a ver más en el hospital. ¿Qué le voy a pedir a este paciente? Un cultivo de la lesión, sí, se va a hacer, no está indicado de rutina, pero se ha visto que nos puede dar un 30%, y de estos que han visto, se ve que principalmente está estafilococo aureus, estafilococo del grupo A, estafilococo viridas, intercocos fecales. Por lo tanto, siempre yo voy a pensar en estafilococo y en estafilococo. Cuando han hecho estudios con PANCH, con Joseph PANCH, se vio que las bacterias eran gran positivas, por lo tanto, con todo esto, la terapia debe ir siempre dirigida contra cocos gran positivo. En los diabéticos, si hay una astingencia, es que la cobertura debe ser más amplia, ya que se ha visto que en los estudios, los cultivos realizados, encontramos gran positivos, pero también hay gran negativos y también hay anerobios. Por lo tanto, los pacientes diabéticos, de una cobertura más amplia que vamos a ver ahora, lo mismo que los pacientes con ulceria de cúbito. La gente que tiene escaras en la región sacra, mucha gente le da una cefalosporina o le da quimicina, pero realmente, si está postrado, quiere decir que no se mueve, y por lo tanto, las heces deben estar contaminando ahí, entonces debe haber, pues, ahí gran negativos, ahí están los gran positivos de la piel, están los anerobios. Por eso es que una ulceria de cúbito debe ser manejada, como en los diabéticos, con terapia combinada. El hemocultivo es poco útil. El hemocultivo en una celulitis es positivo en la mejor serie, en 4%. Por lo tanto, no deberíamos tomar hemocultivos normalmente, salvo que la celulitis esté sobreimpuesta al infedema, en celulitis bucal, periorbital y por agua salada o dulce, que ahí sí se ha visto su utilidad. Sin embargo, si se dan cuenta, son condiciones bastante inusuales, no tan frecuentes, por lo tanto, no lo vamos a solicitar de rutina. ¿Cómo hacemos el diagnóstico fácil? En una zona que está roja, está pues roja, caliente, aumento de volumen, por lo tanto, pues, tiene todas las características de una zona que está inflamada y esta zona puede también tener algún tipo de necrosis y ganglios regionales. Normalmente el paciente está con fiebre y malestar general, por lo tanto, esto nos va a ayudar bastante, que esto es una celulitis. Entonces, es un diagnóstico clínico. Podría ser enmascarado con algo más profundo, sí. Podría haber una facilidad necronizante, una arena gaseosa, que ya pues con el examen físico, de ver si encontramos crepitantes y suena al tocar en esta zona, podría haber un compromiso más severo. El diagnóstico, ya hemos visto la función de la respiración de la lesión, para grame y cultivos, sí se puede hacer excelente, ¿no? Nos va a ayudar bastante. Y si no, ya sabemos que ahí está filococo o estetococo y son sensibles a ciertas drogas que vamos a ver ahora. Ahora, la importancia de los cultivos es que debería realizarse. En gente con servicios estetocócicas se benefician con profilaxis, con penicilina, ya hemos dicho un monosuprimido, flora polimicrobiana o resistente. Y hacemos pues con una jeringa de tuberculina de 1CC, colocamos floro de sodio, instilamos y aspiramos en esa región. Y eso es lo que vamos a mandar a cultivos. Con una limpieza clara de la zona previa, ya que podría ser contaminada. Radiología no es necesaria, no se debe de hacer normalmente. Recordemos que si yo tengo una lesión en la piel, para ello pensar en una osteomielitis, y yo ver algo en el hueso de pasar por lo menos dos semanas. Por lo tanto, una placa para alguien que tenga un sete de un día a dos días es inútil, no tiene mayor razón. La radiografía y la tomografía, cuando hay osteomielitis se puede usar, si no, no, si es algo que recién está ocurriendo, son gastos innecesarios. Y para diferenciar sobre una fase de itis, ya un paciente hospitalizado, una resonancia es nuestra mejor alternativa. El tratamiento inicial va a depender del germen, ya hemos dicho estafilococo, ya hemos dicho esteptococos, pero también hay muchos cuadros donde a veces hay que ampliar un poco la estrategia antibiótica. Por ejemplo, tenemos la suerte periorbital, está el estafilococo, está el neumococo, para la suerte bucal está el hemófilus, para la celulitis que se complica por colocarse un piercing, ahí está el estafilococo, el esteptococo del grupo A, la gente que se ha hecho mastectomía, la gente que tiene o se ha hecho una liposucción, celulitis crepitante, celulitis perianal, cada uno tiene un fármaco, pero un germen diferente, entonces podríamos también, si fuera algo demasiado específico, consultar nuestros cuadros de posibles gérmenes causantes. Algunas de las guías mencionan, como ven ahí, toda esta serie de fármacos, en nuestro país son principalmente clindamicina, dicloxacilina o cefaloporina de primera generación. Cualquiera de ellas están bien utilizadas y esto es una visión bastante general. Si tenemos algo más, que el paciente fue mordido por alguien, si el paciente es neutropénico, si es diabético, vamos a tener que ahí sí cambiar la terapia. Entonces, en resumen, la mayoría está formada por esteptococo o estafilococo, entonces hay que chequear que vamos a este paciente, solamente es fioral, solo que hay una condición de base para darle ya endovenoso. El tratamiento inicial sería cefasolina endovenosa, es decir, si el paciente va a estar hospitalizado, ceftriaxona, cefasolina o más provenecito. Sin embargo, esto ocurre en pacientes que voy a hospitalizar, pero yo puedo empezar con una dicloxacilina, con cefadina, cefalexina o cefadroxina. Entonces, comenzamos con este tipo de fármacos en mi consulta y lo voy chequeando. Lamentablemente, no existe una guía que me diga las lesiones de tanto por tanto deben hospitalizarse y tanto por tanto deben ser ambulatorias, no existe eso. Hay lesiones que me agarran toda la pierna, toda, y no ha hecho fiebre el paciente y lo puedo manejar ambulatoriamente. Hay gente que tiene una lesión de 2 por 3 en la pierna y ha hecho 39 de temperatura y hay ganglio a nivel inguinal. Y ese paciente hay que mandar quizás al hospital. Entonces, son varias condiciones que hay que estar chequeando. No tenemos MARSA, por suerte. Los lugares que hay MARSA pueden empezar con pancomicina, que no hay acá. Y la otra droga podría ser el viniesolítico, que también nos ayuda bastante. Los antibióticos para lo que es la celulitis, se ha visto que se utiliza ciprofloxacina, se usa moxifloxacino, levofloxacino, se puede usar linesolid, ya que es bastante similar a la cura que con pancomicina. En cipro, la idea de usar cipro es usar cipro con clinda, porque cipro con clinda me cubre cipro gram negativos y la clina de los anerobios. Si alguien puede o tiene la capacidad de comprar moxifloxacina, excelente, porque moxi es una de las quinolonas que va a atacar, aparte de los gram negativos, va a atacar también los anerobios. Por tanto, una sola pastilla para la gente que no tolere alguna medicación como la clina misina. Luego, floxacino, que podríamos darlo también de entrada, una vez al día, en pacientes que no toleran, una vez al día. Linesolid lo damos solamente en gente que no puede tolerar la pancomicina endovenosa y además que no tenga falla renal. Entonces, son las alternativas que vamos a tener actualmente para usar con nuestros pacientes en la comunidad, para que esté tranquilo. ¿Qué medidas voy a utilizar después que le dé el antibiótico al paciente? Bueno, que se eche, que esté inmovilizando el miembro, que lo eleve por encima de la base. Si va a estar echado en su cama, una pierna debe estar encima de una almohada, encima de la otra, para que el paciente pueda tener realmente un retorno venoso mucho mejor. Bueno, compresas frescas para remover secreciones de heridas abiertas y, obviamente, en las zonas del honguito, colocar clotrimazol, miconasol o terbina fina para evitar la recurrencia en estos pacientes. Sobre todo en los pacientes que son gorditos, que tienen edema en las mismas inferiores, que tienen várices, que tienen estasis venosa, que tienen insurgencia vascular y que, pues, son factores predisponentes a las recurrencias en estos pacientes. Lo otro es, el paciente con edema periférico está predispuesto a su utilidad recurrente y, por lo tanto, una higiene de piel y tratamiento de la tiña peris. La gente que tiene la piel muy seca por insuficiencia vascular, a estos pacientes se les recomienda también que usen vaselina sin olor para que esa piel no esté seca, ya que la piel seca pica y, al picar la piel seca, va a ser que el peníl se rasque y, por lo tanto, se infecte con alguna bacteria. Profilaxis se puede dar para los pacientes que, acá, todos hacen celulitis con penicilina bioral. En nuestro caso, podemos utilizar es megacilina. Megacilina se puede utilizar tranquilamente. Tenemos también la alternativa de eritromicina para el profilaxis en estos pacientes. ¿Qué está por definir? Está por definir qué antibióticos usar de forma de estándar para muchas alternativas. No hay nada definitivo. Para nosotros usar el nemicina, diclox o una cephalia primera es lo mejor. Falta determinar qué caso es leve, qué caso es severo, quién debe tomar antibiótico, irse a su casa, fioral, quién debe usar antibiótico de endovenosa y ir al hospital. Y ver la susceptibilidad en la comunidad para lo que es la meticilina. En nuestro medio, estamos encontrando pacientes con MARSA, que son resistentes a la meticilina, en este caso a la OXA, en nuestro medio, que han salido de los hospitales. O sea, no tenemos, como quien dice, una cepa de la comunidad que sea resistente per se, sino que son pacientes que están saliendo del hospital y están llevando la estafilococo sensible a la comodidad. En el caso de María, se diagnostica un cuadro de celulitis y se decide el inicio de antibióticos. En los cuadros locales, sin compromiso sistémico, se recomienda el uso de antibióticos biolar para baterías gran positivas. Y la diclox es el medicamento recomendado. Si es alérgico, le damos clinda o una cefalosporina de primera generación. Y acá también otra extingencia en la cual la diclox se damos cada seis horas. Hay gente que dice, no, mucho tiempo. Vamos a darle clinda cada ocho. Podemos mejorar una u otra. Y acá les estoy colocando un resumen de cada una de estas drogas que usamos nosotros a diario en el consultorio. Tenemos la dicloxa y la cefalosporina, la vamos a hacer beta-lactámicos. La clinamicina es un derivado de la lincomicina. Los colegas médicos jóvenes no usamos mucho la lincomicina, pues, digamos, nuestros profesores sí han usado bastante. Sin embargo, el uso de la lincomicina, pues, que es intramuscular, debería ser, pues, por una semana y todo el mundo le da a la lincomicina por dos días, tres días, y eso no es un tratamiento. La idea de usar bicloxa es, que es bactericida, igual que la cefalosporina, mientras que la linclinda es bacteriostático. La acción microbiológica, todos agarrarán positivo, que es lo que más vamos a atacar. Y la osis, ahí tenemos, pues, la dicloxa cada seis horas, clinamicina cada ocho o cada seis, y la cefaloprimera está cefradina, cefalexina y cefaloxilo, de un gramo o 500 miligramos cada seis a ocho horas. Como a veces la gente se confunde cuál será la cefradina, cuál será la cefalexina y cuál será el cefaloxilo, si pueden ver ahí, las tres se pueden dar cada ocho horas. Ahí no cometemos errores, y damos una cefalosporina cada ocho horas. El SAMFOR, que es una guía que todo el mundo utiliza en los hospitales, y que también la utilizamos para la parte del consultorio, dice que, por ejemplo, el miembro, damos penicina, miren, ellos dan en novenosos penicinas que uno de los miembros cada seis, o sea, para los hospitalizados, si es sensible, dan dicloxa, si es resistente a la vancomicina. Para los que son diabéticos, en el diabético sí, como es una flora mixta, lo que se requiere acá, pues, es asegurarnos una circulación, una debilización adecuada. Mucha gente puede dar trimetropin, cefaloxilo, dos pastillas cada doce horas, más una cefalosporina vía oral, o una penicilina vía oral. Entonces tenemos penicilinas orales, cefalosporinas orales, o trimetropin. Estamos hospitalizados, damos mi penen, más vancomicina, o mi penen más daptomicina, o mi penen más línea solid. Daptomicina no es nuestro medio, los colegas colombianos, por ejemplo, usan mucho de daptomicina, y ellos tienen experiencia en un hospital. ¿Qué usamos nosotros en nuestro medio? Damos cifrofugación, más que lindamicina, es una muy buena combinación, ya que tengo la alternativa piel oral, o endovenosa, que puedo seguir a mi paciente, y lo vamos chequeando. Recuerden que la celulitis, es una infección, en el cual lo rojito de la piel, lo rojo, se va a ir en una a dos semanas. El tratamiento. Pero, si tengo celulitis en la pierna, la hinchazón, se va a ir en dos, sí, pues en dos meses, en ocho semanas, por lo menos. Entonces, la gente con celulitis en la pierna, si lo rojito se va, pero cada vez que camine, se va a hinchar. Entonces, el paciente viene a consultorio, es decir, doctor, me han tratado, pero se me sigue hinchando, y hay que explicarle, pues sí, señora, se le va a hinchar, por lo menos de uno a dos meses, ocho semanas. Y explicándole eso, bien, porque van a pasar por 50 consultorios, que nadie le explica nada, y, ¿por qué viene? Porque nosotros tenemos que verlo hace un mes, y sí, hinchada la pierna. Y vemos que la pierna, pues está bien arrugadita, que está mucho mejor, que no tiene nada rojo, pero por la hinchazón van a estar viniendo. O sea, le explicamos de entrada, para que no esté, pues, yendo por todos los consultorios del Perú, viendo lo mismo que le vieron desde entrada. El otro grupo de enfermedades que vamos a manejar de piel, la foliculitis, que van a ir a la consulta, los forúnculos, el impétigo, los ectimas, y la disipela. Entonces, rápidamente vamos a sacar uno de ellos, el impétigo lo vamos a sacar, sobre todo en niños, y las zonas clásicas, pues son peribucales, y la zona de la nariz. En estas lesiones dérmicas, se puede usar mupirocina, en forma local, siempre y cuando tengamos pocas lesiones, tenemos dos o tres, mupirocina o ácido fucídico, que son justamente de las cremas, que regalan los visitantes médicos, y que nadie utiliza, acá se puede utilizar. No todo el mundo le regalan 50.000 cremas, esto no sirve, no sirve, no sirve, pero seguramente sí sirve, para pacientes que tengan pocas lesiones. Si son muchas lesiones, ahí sí el tratamiento debería ser ya vía oral, y empezamos pues con dicloxa, o una cefala de primera generación. Si no se tiene esto en el centro de salud, amoxiclabulánico es otra alternativa, y va a ir muy bien. La discipela es una celulitis, con la diferencia pues que está bien delimitado, en este discipela ustedes pueden hacer una raya encima de la zona, y pueden decir hasta acá está la infección, a diferencia de una celulitis en forma general. Acá hay compromiso linfático, esto está indurado, y se dice pues que está una apariencia de piel de naranja, con bordes celulares elevados, y el tratamiento es darle dicloxa o cefalexina, como tratamiento inicial, y alternativo clindamicina. Por lo tanto, lo que siempre damos funciona para todas nuestras infecciones. Si alguien no quiere usar muchas pastillas al día, leo es una alternativa, moxia es una alternativa. Para mi paciente, si no está complicado, le damos de 5 a 10 días. El ectima, básicamente es por esteptococo, realmente es por estefilococo, es una lesión como vemos ahí, es una úlcera que va a eliminar secreción milicérica, es una lesión con bordes perfectamente cortados, como si hubiésemos hecho un hueco, con un molde, cuyo fondo, en parte granuloso, en parte necrótico, elimina gran cantidad de secreción. Estas heridas que vamos a ver en cierta aparición, son ectimas, puede ser uno solito, puede ser varios, mayormente lo vamos a ver en las piernas, y los niños usualmente en el tronco, que puede ser secundario a rascados, sobre todo en pacientes que tengan varicela, y que tengan mucho escosor, que sea un prúrigo agudo. Quienes tengan mucho prúrigo, usualmente son pacientes con VIH, aquellos que están tomando terapia, y están mejorando sus defensas, están bajando las defensas, en el momento en que todo les va a picar, y estos van a producirse los ectimas, más frecuentemente. El tratamiento debe iniciarse con soluciones acuosas, como permanganato de potasio, o sulfato de zinc, o incomprensas que puedan absorberla, e intenciones de secreción, o reblandezcan las costras formadas. Entonces podemos usar alguna de estas dos sustancias, que son las que más se recomiendan, y luego podemos ir sacando la parte de la costra, todo eso, se puede usar cremas con antibiótico local, se puede usar acá otra desación fucídico, se puede usar cualquier otra droga, como pirocina, se puede usar acá, y por más que van a repetir, el ectima que hemos visto acá, es un ectima que se va a formar por los rascados, o por alguna solución de continuidad, que es diferente al ectima gangrenoso. Miren ustedes acá, el ectima gangrenoso, ven acá que es como una bola, que tiene un puntito negro, y tiene adentro como si fuese pus, y tiene un ectima alrededor, es un ectima gangrenoso totalmente diferente, el ectima gangrenoso, usualmente esto es por sedomona, en pacientes que tienen neutropenia, o algún tipo de inmunología deficiente en el cuerpo. Entonces, y este ectima es el resultado de una infección bacteriana, de las paredes, de las arterias o venas, en la piel, y el tejido subcutáneo. Normalmente viene posteriormente una septicemia, o por inoculación directa de la bacteria a través de la piel. Entonces, esto va a ser totalmente diferente, el tratamiento es diferente, y el paciente que lo tiene es totalmente diferente. Por lo tanto, esto se ve mayormente en el hospital. Intertrigo también es algo que vamos a ver en la consulta, esto es por cándida, en pacientes que son gorditos, que tienen pues, la señora como en la primera, en la foto, debajo de la mama, en las zonas axilares, en la zona de los rebordes de la barriguita, por debajo del cinturón, esas pacientes que son, que tienen muchos rollitos, entre los rollitos, se puede, como uno dice normalmente, macerar, y en esta zona se puede infectar claramente por cándida. También puede ser por infección bacteriana, también puede ser por infecciones virales. Acá el tratamiento, vamos a ver qué cosa está pasando. Entonces, si es cándida, o pues un antifúngico, o una bacteria, o un antibacteriano, mucho se va a ver esto en pacientes gorditos, pacientes con diabetes, y en los bebés, pacientes que tengan uso del pañal. Actualmente, también tenemos muchos adultos mayores que usan pañales, y esto va a ser otra causa de infección. Luego, otra infección en la foliculitis, es donde el folículo piloso se va a infectar, y va a formar, pues, y vamos a ver, como vemos ahí, montones de granitos, lo que vulgarmente la gente llama chupitos, estos granitos van a ser foliculitis, que están asociados, pues, donde nace el pelito. Entonces, acá hay la gente, ese estafilococo, y el tratamiento va a ser usualmente tópico, en muchos casos, podemos dar antibióticos tópicos, mupilocina, neomicina, para las zonas de las visiones, que están costrosas, o si hay demasiadas lesiones, se podría dar diclocasilina bioral, para evitar que aumenten, y podemos aquí, así, curar a este paciente. Y los forúnculos, los forúnculos, que también es la inflamación, del folículo piloso, más el tejido subcutáneo circundante, ¿ok? Vamos a ver en zonas pilosas, húmedas del cuerpo, como la cara, el cuello, axila, ingles, piernas, y las mamas, donde se produce roce con la ropa. Acá el tratamiento, hay que mejorar un poco la higiene, porque la higiene puede ser un factor que lo desencadene, y en dos semanas, con buena limpieza, no pasa nada, no hay que aplicar nada. Se puede aplicar compresas húmedas calientes, para acelerar el proceso de curación, en esas zonas, y si se perciben antibióticos, es que la paciente tiene además fiebre u otros síntomas. Normalmente un forúnculo, mucha gente lo puede manejar así, tranquilamente, lavados diarios, sin mayor cosa, pues alguien tiene un forúnculo, como en la foto del medio, donde está encima del párpado, este puede tener fiebre, y lo más probable es que también puede ser una trombosis de seno, y lateral acá, y estos me podrían causar fiebre, y mayor complicación, habría que dar antibiótico terapia. No sé por qué, pero en este año, he visto muchos pacientes con montones de abscesos mamarios, montones, donde TV es una posibilidad, donde bacterias gran positivas, y algunos enderobios también son los causantes. Entonces acá el paciente viene, pues la paciente que ha tenido una mastitis, y no ha visto mastitis, zonas endurecidas, acá las zonas endurecidas, tienen secreción purulenta, a este paciente lo que hay que hacer, como se van a formar colecciones, es drenarlo, y darle terapia antibiótica para la zona. Ya hemos hecho clinamicinas, cefalosporinas, o dicloxacilina. Sin embargo, siempre recomiendo acá sacar cultivos, hacer beca, tenemos bastantes becas. Si vamos a sacar este cuadrito, un resumen, por una foliculitis, delanje local, para un folúnculo, dicloxoclinda, para el impétigo, dicloxa o mucidosina local, para el extinma, el brazo, y va a la farmacia por un agésico intramuscular, porque el hidromuscular es mejor, que la bioral, que coloca la ampolla en el glúteo izquierdo, y al día siguiente nota aumento de calor, y dolor intenso en la zona, motivo por el que acude a su consultorio. Al examen usted observa el hidroelitema, y una temperatura de 38.7 grados centígrados. ¿Qué manejo haríamos con este paciente? Bueno, en este paciente, lo más probable es que tenga una infección profunda, iniciamos los hidroeliticos parenterales, por lo tanto, debe derivarse al hospital, donde pues habría, que hacer una ecografía, ver la zona, para ver la punción, y poder pues mejorar a este paciente. Hay un algoritmo para infección de piel, de partes blandas, donde hay un hidroelitema, hay calor, y edema local, entonces inflamación, puede haber dolor, en superficie de la celulitis, el dolor es muy intenso, y luce tóxico el paciente, es una celulitis necrotizante, fácil de necrotizante, una miocitis, y sus respectivas, variedades. Por lo tanto, lo que vamos a hacer más en la consulta, son pacientes que tienen, una parte del cuerpo roja, una parte que, esté aumentada de volumen, y que necesite, pues terapia antibiótica, y estar, siendo supervisado, por consulta externa, un par de semanas. Otra infección que podemos ver, son infecciones respiratorias altas, y en estas infecciones altas, está el resfrío, la faringitis, la otitis, la sinusitis. Mayormente son virales, sin embargo, se pueden complicar, y es una primera causa, de síndrome febril agudo, en las personas. Entonces, el resfrío común, es bastante frecuente, se puede triplicar, el primer año, en niños de edad escolar, ya que, como es viral, en un lugar, donde hay niños, y juegan, y todos están, en contacto con todos, todos se van a infectar, rápidamente. La duración del síndrome, son de 7 a 10 días, no más de dos semanas, y todos los virus, que conocemos, puede ser rinovirus, para influencias, respiratorios, coronavirus, etcétera, todos pueden causar, este tipo de, de cuadro clínico, por lo que, hay, por lo que hay una vacuna anual, que es la vacuna para influenza, y la idea de la vacuna para influenza, es que no nos dé, la influenza, que es más agresiva, y que nos pueda, llevar a complicarnos. Mucha gente dice, doctor, yo me vacuno todos los años, igual me da gripe, sí, pues te da gripe, pero la gripe, que no, no te va a llevar, al hospital, a que te dé neumonía, de una gripe común y corriente, que te da un montón de moco, un montón de secreción, un montón de achís, excelente, y no hay ningún problema, sin embargo, una influenza, como ya hemos visto, en la época de la epidemia, el paciente viene, pues con los pulmones, comprometidos, la neumonía multilobar, y su vida corre el riesgo, entonces, nosotros como personal de salud, tenemos que acordarnos, todos los años, ya que el paciente, cuando hacemos la entrevista, o lo examinamos, nos estornuda en la cara, nos escupe en la cara, nos tose en la cara, por más que sacamos la cabeza, y igual nos mira, para tosernos, entonces, somos quienes debemos ser vacunados, para evitar, adquirir influencias agresivas, el tratamiento, debe ser analgésicos, y antipiréticos, paracetamol, ibuprofeno, tranquilamente, analgésicos, antihistamínicos, de confesión antenasal, por favor, la gente viene al hospital, porque le han puesto, seftraxona un gramo, más, en una nalga, y en otra nalga, una ampolla de hexametasona, por tres días, y viene con todos los mocos, cayéndose, y algunos le colocan, pues, hay una, ampolla de penicilina, también, que lo ponen, en ciertos centros, por tres días, y, el paciente, igual se va a curar, si no le ponemos nada, entonces, la idea es, acá, aparte de gastar recursos, y, estamos, colocando, esas son los pacientes, cosas que no deberíamos colocar, por más que nos insista, yo, cuando me dice, el doctor, no le ponemos una ampolla, yo, sí, le voy a poner una ampolla, tengo que hospitalizarla, pero, ¿por qué? Porque las ampollas se ponen hospitalizadas, no, ambulatoriamente, para que, en este caso, no esté pidiendo, algo que nos requiere. La faringitis, también, es igual, tenemos la faringitis, que son, bastante frecuentes, la mayoría son virales, y, un 20% son bacterianas, o sea, un poco piógenes a la cabeza, y, en esta faringitis, la viral es fácil de ver, ustedes van a ver, como en esta foto, que es, creo que, la mejor foto que he visto en internet, todo rojito, parejito, ¿no? Está bien rojito, bonito, no, no hay nada en otro mundo, pero está todo bien, el tema. Entonces, acá, lo que hace es, el termito sintomático, entonces, acá, al paciente, podemos darle paracetamol, un gramo cada ocho, para que no le duela, si es que le duele, se le podría dar, estas pastillas para chupar, ¿no? que tenemos en el mercado, y, algunas personas pueden dar corticoides, se ha visto que los corticoides, también podrían ayudar, para dos o tres días, 20 mil gramos, o 50 mil gramos por día, por tres días, para que el paciente, se le vaya el dolor, al comer, se le vaya esa tosis irritativa, para que no le da la hiperemia, y pueda, pues, hacer sus labores. La falangitis viral, puede ser, pues, por adenovirus, coxacivirus, Epstein-Barr virus, bastante, síndrome de pie, mano, boca, estamos viendo en los consultorios, hay mucha gente que viene con vesículas, pues, es una del pangina, hay pacientes que vienen, con exudados en grandes placas, que tienen ganglios, vaso grande, y exantema, le decimos, a este debe ser un Epstein-Barr virus, o, al colocarle, amoxicilina, se enronchó, ese enronchamiento, es secundario, es algo, que ocurre en pacientes con Epstein-Barr virus, y que también puede ocurrir con cefalosporinas, que, al examinar, le decimos, hay una falangitis, le damos la pastilla, y al día se trata de un ronchadito, eso es un Epstein-Barr virus. Entonces, están ahí las virales, que son pacientes, que ustedes van a ver, que hay rinorrea, si ven moco, que se le caen los mocos, al paciente por la nariz, eso es viral, no hay ninguna bacteria que no hay mocos en la nariz, hay la tos irritativa, está bien rojito, y bastante homogéneo, en la garganta, no hay exudados, no hay ganglios, no hay glucositosis, entonces el paciente dice, a este es algo viral, sin embargo, también está la estetocócica, y ahí sí, como ven acá en esta foto, es bastante diferente, en pacientes, entre niños en adelante, van a ver amigas crípticas, van a ver amigas con pus, como estamos viendo acá, que son dos pelotas de ping-pong, en la garganta de este paciente, va a haber PT, que es en el paladar, que es otra cosa bastante interesante, que no lo vamos a ver, normalmente en una faringitis viral, acá hay ganglios sí o sí, y por lo menos el tema es carlatiforme también, los niños menores de 3 años, ya que se enferman de casi todo viral, también podría haber ese tipo de faringitis, que es un poco más difícil de chequear, puesto que la sintomatología es bastante inespecífica, y se van poniendo malito poquito a poquito, entonces acá ven ustedes las supurativas, las no supurativas, y obviamente alguien que vea esto dice pues acá hay pus, las bacterianas, el genio más importante es el cetocococopiógenes, es el cetocococopiógenico, del grupo A, mayormente entre 5 y 15 años, y en adelante, y en invierno, y al final del otoño, y al principio de la primavera, entonces con los cambios de estaciones, vamos a ver esto, y para las personas que están viviendo acá en Lima, por ejemplo, hace dos días, salió un sol en el mediodía, como si fuese verano, un sol quemaba tremendamente, y hasta de la tarde, es un frío, como un día de invierno, estamos justo en cambio de estaciones, donde vamos a encontrar un montón de pacientes con esas infecciones respiratorias, hemos visto ahí, la que son con lesiones blanquecinas, con fibres altas, calofríos, oinofagia, disfagia, mucho enrojecimiento en la parte de la faringe, con exudados, enopatías, y leucocitosis, lo que sí es interesante, que el paciente que no tiene nada, que va al hospital, en este caso el consultorio, y le dieron un poco la garganta, la garganta es la más escandalosa para la fiebre, o sea, alguien que venga con 39 de la nada, uno dice, ah, que tiene fiebre, por una faringitis, entonces, un paciente con síndrome febril, es bastante común, que tenga un cuadro respiratorio alto, acá tenemos más lesiones, en la figura de abajo, tenemos, escucharon ahí un ejemplo, de la gripe, con lesiones blanquecinas, las complicaciones son adenitis cervicales, abscesos, lo más fastidioso, que no se ve mucho, es la fiebre romántica, la glomerulonefritis, posisceptocócica, pustrosis, para lo que vamos a plantar, se llama en niños, soledad ser optida en niños, entonces, hay que ver cómo está el hemograma, el examen físico, la epidemiología es importante, pedir, algunas cosas, para determinar las bacterias, es básicamente, el cultivo, el cultivo faringio, tiene una muy buena sensibilidad, la detección del antígeno, también para, septococco, también es muy bueno, entonces, nos puede ayudar, si es factible, si no es factible, porque obviamente, la mayoría de gente, viene con CIS, el antígeno, no está cubierto por el CIS, o sea, no está en el hospital, el cultivo faringio, si lo pueden hacer, perfecto, sino, la clínica nos va a ayudar, para que este paciente, podamos darle, estrenar pentibiótico, hacemos que repose, antiinflamatorios, esteroideos, antitérmicos, antipiréticos, antisépticos locales, y enjuagos, y que le voy a dar, le puedo dar, penicinamia satínica, una inyección única, lo malo, de la penicinamia satínica, es que el paciente, al día siguiente, va a seguir con sus placas, obviamente, va a doler la garganta, obviamente, y va a decir, no me curaron, por gusto he venido, me pongo una penicinamia satínica, una penicinamia en la nalga, y no me han curado, nada, entonces, hay que explicarle al paciente, explicarle que esta ampolla, se queda en el organismo, como un mes, por ejemplo, y que ya comienza, poquito a poquito a bajar, ayer he visto un paciente, que me llevó por una faringitis, así, cantada del libro, y recibió en la posta, una inyección de penicinamia satínica, y ha recibido vía oral, después amoxicilina, y ayer que lo vi, el paciente estaba perfecto, ni a fiebre, ni a nada, ni a olía nada, y le digo, ¿para qué me llama? Es que doctor, todavía están las placas blancas, entonces, hay que explicar al paciente, que se va a ir bajando poco a poco, este chico estaba con fiebre, se le fue la fiebre, los glucositos que estaban disparados, están normales, entonces, y se siente bien, ¿para qué más cosas? Si es una buena explicación, nos puede ayudar bastante, podemos darle a peyorar a amoxicilina, de un gramo cada 12 horas, en la posta tenemos más de 500, cada 8 horas, y si se saldría con la penicilina, podemos darle un macrólido, y es donde eritro, es lo que más tenemos a nivel de la posta. Y la última infección respiratoria alta, es la aptitis media aguda, donde tenemos bastante secreción, del oído, que tenemos a ver, a los pacientes, y mayormente es una infección de niños, o sea, no es una infección de adultos, sin embargo, van a ir mucha gente, que algo tiene en el oído, porque tiene cerumen, pero hay que chequear, qué es lo que vamos a hacer, con estos pacientes. La causa principal, de la autitis media aguda, es el cetococo, neumonial, el hemófilo se ha bajado bastante, con la vacunación de niños, pero sigue siendo actualmente, otro germen común, moraxeles, tococopiógenes, y estafilococos. En niños, que es lo que más vamos a ver, la autitis media aguda, son usualmente menores de año y medio, que van a la guardería, tienen historias familiares, la autitis media aguda recurrente, a una enfermedad de base, que le haga tener, una infección respiratoria normalmente, el uso del chupete, el uso de alguna cosa que estén masticando, para que se va a infectar, la agresión materna, la agresión artificial, porque va a estar chupando, el chupón del biberón, y se pueden ver microbios, y que sea tabaquismo pasivo, en los niños. Entonces, el paciente que tiene una infección, en el oído medio, tiene fiebre, dolor de oído, escucha menos, está irritable, los bebés no quieren comer, hacen vómitos y diarreas. La autoscopía es importante, vamos a ver pues, en el lado izquierdo, es una autoscopía normal, vemos ahí el famoso color nacarado, del tímpano, y en el lado derecho, todos viendo pues, que está todo irritantoso, bastante deforme, la forma de este tímpano. Y hay una elección, amoxicilina, cefrosporina, también podemos darle, o amoxiclabulánico, porque estas alternativas son buenas, más analgésicos, y tenemos pues, la paracetamol, como nuestro gran aliado. Las complicaciones pueden ser, una mastoiditis, puede ser meningitis, bacteriemias, déficit auditivo, trastorno del lenguaje, por lo tanto pues, cuando viene el paciente, que evaluarlo bien, y podemos prevenir, colocando vacunas antihemocócicas, antihemófilos, influenza, evitar, que va a ir a las guarderías, evitar el trabaquismo pasivo. ¿Por qué? Y el ciocitis es otra infección, que van a ir a la posta, de todas maneras, van a ir al centro de salud, donde tenemos el dolor a nivel maxilar, hermodidad, frontal, esfenoidal, la neumatización de cada una de ellas, el maxilar al año, es el más rápido, el hermodidad a los tres años, el frontal a los cinco, y el esfenoidal a los diez. Entonces, en un adulto, todos ya estamos neumatizados. Las etiologías, las mismas, es una complicación de un respirio común, y este paciente tiene, pues, exacerbaciones, de síntomas catarrales, muchas veces, por más de diez días, sección nasal persistente, muchas veces dice, doctor, me sale moco, pero este moco huele feo, ese moco huele feo, ese debe ser una sinusitis, más que el moco normal. Hay goteo postnasal, puede haber fiebre, dolor de cabeza, sobre todo ese dolor de cabeza, que al bajar la cabeza, siente que la cabeza se le va a caer al suelo, es un signo de sinusitis, dolor retroormitario, puede haber el hemapéreo orbital, y a veces puede pasar desapercibido, si es que dice, no, me ven la cabeza como siempre. Por lo tanto, hay que chequear, que no debe haber dolores, no hay dolor de cabeza normal, porque el dolor de cabeza, hay que investigar. La placa que se nos va a lanzar es importantísima, aparte de la clínica, donde podemos hacer una tomografía, siempre y cuando el caso sea dudoso, o un caso grave, o complicaciones, o sospecha de compromisos femoidal. Mucha gente está mandando de frente tomografías, sin mayor trascendencia, puesto que la placa es lo mejor para ver una lesión de sinusitis. Acá el paciente debería con radiografía ver. La tomografía la mandamos en gente con sinusitis crónica, gente que tiene lesión a ese nivel, muchas secreciones, y que vamos a investigar qué tiene para poder operarlo. Complicaciones, como ven acá, una celulitis periorbitaria, los abscesos, trombosis de seno venoso, y el resumen subperióstico. Tratamiento amoxi, ¿sí? Pongamos el amoxi, amoxiclabulánico. Normalmente la gente que tiene sinusitis, como primera vez, le damos amoxicilina solito. Si ya no le mejoró en la primera, y tiene otro cuadro, ahí damos amoxiclabulánico, pongo la cefalosporina segunda o tercera generación, quíndola en las respiratorias, unos 10 a 14 días. La otra infección que vamos a ver comúnmente, al primer nivel, es la infección urinaria. Viene una mujer que tiene ardor urinario en dos días de evolución, con frecuencia aumentada, al urinar, y el novactrin, y eso es pasavalo, cuando ha mejorado, se viene por el consultorio para chequearla. Es una cosa frecuente, la cistitis aguda, hay muchos casos, siete millones de casos por año, el 30% podía tener compromiso alto, y el factor de riesgo siempre es la relación sexual reciente, la micción post-coital retrasada, uso de preservativo no lubricado. Estos factores que normalmente se van a asociar a una vía sexual de inicio, hay que estar previniendo, liderando el consejo a los pacientes para poder tener una paciente que no venga constantemente por este tipo de infecciones. Hay poca evidencia sobre la dirección de la limpieza, siempre uno dice, pues se limpia de atrás, hacia adelante de la persona, por eso que se infecta. Sin embargo, esta es uno de los factores, pero no hay mucha evidencia, y uso de los tampones, no está mucho asociado a la infección urinaria, más asociado a sepsis, pues está que otra cosa. Entonces, la irritación local es una asistitis, el paciente viene por disurie y frecuencia aumentada. No tiene fiebre normalmente, no viene con fiebre. Es de golpe, y el paciente va a tener pues una orina también alterada, y vamos a manejar a este paciente. Lo más frecuente, igual que como cualquier infección urinaria, la hechelichia coli es la más frecuente, un 80-90%, seguido por dos bacterias como el Staphylococosaprofitticus, u otros más. Las guías nos dicen, por ejemplo, usamos Bactrin, Cotrimoxasol, o Trimetropin, Cofametroxasol, por tres días. Hay muy buena tasa de curación con Trimetropin, 82%, con Amox 67%, Cefadroxil 66%, y Nitroferantoína tiene mucha falla. Esto es una guía de la Sociedad Americana de Enfermencias Infecciosas, sin embargo, si vamos viendo acá, acá ahí se da la Mox, se propone en primera generación por más de tres días al paciente, Quinolona es similar a Trimetropin, puede haber resistencia, recomendamos Trimetropin. Sin embargo, lo que digo yo es que cada hospital, y esto sin infección urinaria es fundamental, debe hacer un antibiograma de toda su microbiología. Acá en el año 2008 hicimos una tesis para ver qué gérmenes están causando infecciones urinarias, y nos dimos con la sorpresa de que tenemos hecha dichas coli productoras de BLE, 50%, resistentes a ciprofloxacina. Por lo tanto, acá ya hemos erradicado casi el 80% de personas que den cipro a una infección urinaria. Cipro ya no hay que dar para la infección urinaria. ¿Por qué? Porque la mujer ya sabe que cipro es para infección urinaria, y le arde un día, toma un día cipro. Y al día siguiente ya no le arde, porque siempre tiene una irritación, y jura que la cipro la curó, y por lo tanto comienza a crear resistencia. Entonces, y hospitalizado peor todavía, la infección urinaria resistente a cipro, es más de 80%. Entonces, cipro, por favor, bórrenla de su terapia de infección urinaria. No sirve. ¿Ok? Y lo que hemos visto, pues, acá, que los aminoglicosis, como amicacina, tienen alguna sensibilidad. Nitroforantuina en nuestro medio sirve mucho. En otros países como Estados Unidos en esa otra guía no les funciona. Por lo tanto, lo que debemos de conocer nosotros es qué gérmenes tenemos y qué fármacos lo van a inutilizar. Por eso es que cada hospital tiene un comité de infección intrahospitalaria que debe de informar a todas sus redes qué es lo que tienen para que podamos manejar todo como debe ser. Si el paciente es varón, normalmente los hombres no tenemos infección urinaria hasta que somos mayores y tenemos problemas prostáticos. No sé por qué siempre hay chicos de 15, 20 años y vienen con un examen de orina por gusto para que digan que no tiene nada, no tiene ningún síntoma, solo tiene fiebre y dice, doctor, tengo fiebre, me da la garganta, pa, examen de orina. Entonces, ese concepto de hacer un plan general hay que ajustarlo un poco a la sintomatología de los pacientes y estos pacientes que tienen usualmente infección urinaria varones son gente que tiene problemas prostáticos o que tengan de niño ya tuvieron una malformación anatómica y por lo tanto sí yo sospecho que pueden infección urinaria. El ocultivo es básico, las recaídas son gente con prostatitis, la gente jóvenes en riesgo son gente, hombres que tienen sexo con hombres, los no circundados, otra misión heterosexual de uropatógenos, E. coli a la cabeza y si es gestante acá tenemos un gran problema porque la gestante recordemos que es la única que hay que tratar como bacteriuria asintomática. El único grupo de pacientes que tenga en un urocultivo un germen y se trata son enagestantes. Hay gente que tiene problemas prostáticos y siempre tiene cultivos positivos, no se trata si no tiene síntomas. Hay pacientes que tienen sonda folia y le hacen un cultivo no sé para qué y sale positivo, claro que sí, pero no tiene ningún síntoma, entonces a eso no se van a tratar. El problema de la mujer gestante es que una bacteria asintomática puede hacer una infección urinaria baja y un 30% va a hacer una infección urinaria alta y un grupo de esos pacientes podría abortar y perder el bebé. Por lo tanto, es la única que debemos tratar y recomendamos a pacientes dar tratamiento y a los pacientes gestantes lo seguro son las aminopenicilinas, lo seguro son las cefalosporinas y la nitroforantoína. Vamos a ver acá, acá. ¿Qué vamos a utilizar? En general usamos cefalexina, una cefalosporina bioral, podemos usar nitroforantoína en pacientes ambulatorios, amoxiclabulánico puede ser en pacientes ambulatorios y ya tenemos fosfomicina en el mercado, es algo muy bueno porque la fosfomicina es una droga que no se usa mucho, por lo tanto, la sensibilidad periférica es bastante alta, se le puede dar una dosis única incluso. Si hay un antibiótico clásico, puede dar 7 a 10 días y en la recurrencia a que hay un 5% que podemos dar profilaxis con nitroforantoína o cefalexina. Necesito complicada ya la mandamos al hospital, ceftriaxona, ceftacidima, mipenén, ceftacipro, ya van a ver qué van a darle. Complicada pues aquella persona que tenga un factor de riesgo como una infección urinaria por un diabético, alguien que tenga un cáncer de próstata, que tenga una próstatitis grande, entonces son pacientes que deben ser manejados y en el hospital hay gente que tenga cálculos renales, etcétera. Y lo último son las diarreas que también deben ser vista a nivel periférico que es la diarrea aguda y es que el paciente pues que tiene las heces con menor consistencia, con mayor frecuencia y siempre preguntamos cuánto le duró para heces aguda, para asistente o crónica, si es un paciente inmunocompetente o no es inmunocompetente, si es un viajero, si está en un centro de cuidados crónicos que puede hacer pues ahí que haya tomado antibiótico y le estén dando a una infección por prostrillo y vemos si es infeccioso o si no es infeccioso. Entonces hay que preguntarnos y vemos en la paciente si tiene temperatura, síntomas y signos de deshidratación, la duración de la diarrea, cuántas exposiciones por día, si es disentérica o no, si es un adulto mayor, si hay dolor abdominal y sospecha de diarrea del viajero. El viajero es fácil de chequear a un paciente que viene de afuera a cualquier lugar del mundo y al día siguiente de haber comido cualquier comida peruana tiene diarrea. Es clásico y la e-coli es la principal. Entonces, las personas que vienen hay que evaluar y tratamiento empírico, solamente todos funcionan para lo mismo y hay que ver la apariencia, hay que ver qué comida ingirió, quién es el hospedero de la diarrea aguda, la presentación en tiempo y el lugar donde fue adquirido para determinar qué germen puede ser. En la apariencia puede ser una arrea disentérica, pues una arrea que tenga muy profusa. En la comida mucha gente come los huevos en la chacra, saca el huevo de la gallina y lo utiliza sin lavarlos, podría haber ahí salmonella que es bastante frecuente en las heces de las gallinas. Si hay arroz frito esté mal guardado, puede hacer ahí un vacilo serio, comida del mar, si el paciente es un paciente que tiene gado o especie de infección por VIH, por ejemplo, pensar pues en algún tipo de parásito como isóspora, como ciclóspora, criptosporidium, etcétera. Si fue algo agudo, crónico, para chequear también el germen y dónde lo adquirió. Y lo que se da el tratamiento usualmente acá sí nos sirve la CIPRO. CIPRO es una muy buena alternativa para la diarrea. Usualmente vamos a dar CIPRO en casos moderados de uno a cinco días, en casos un poco más severos, podemos utilizar los siete días, en un paciente que tenga infección por un postillo difícil, ahí sí lo mandamos en el hospital y somos en metronidazol y persiguiendo una deuda que persista, sospechando en Yardia, estamos en metronidazol de siete días cada ocho horas 500 miligramos. Lo que sí, recordemos que alguien que estuvo hospitalizado y va al centro de salud con diarreas, preguntemos cuándo estuvo hospitalizado, porque la diarrea por prostrío difícil puede presentarse hasta 30 días después de salir del hospital y después de usar antibióticos. Entonces, estuvo hospitalizado en enero y ahí se fue a su casa, ahora viene enferero a mi consulta, tiene diarrea, sospechada de cuestión difícil y darle metronidazol a nuestro paciente. Si ya tengo yo bastante determinado qué germen fue el causante, puedo dar ya tratamiento directo a la diarrea. Inicialmente, una área en la cual damos ciprofloxacina o trimetromisofametroxasol y ahí quedó excelente, que es lo más frecuente, pero algunas infecciones pueden ser mucho más específicas, alguien que tenga prostrío difícil, alguien que tenga llardia, alguien que tenga un parásito, etcétera, ya vemos acá qué otras fármacos podemos utilizar. Y bien, esto ha sido todo por hoy, el manejo antibiótico que tiene nivel de atención es bastante simple, son fármacos que tenemos a diario y vamos a evitar que el paciente se vaya a complicar y por lo tanto no vaya después al hospital a seguir tratamiento. Si hubiese alguna pregunta.